...unidad, repasé muchas veces, hay declaraciones de gente que entorpece las cosas, pero unidad si hay, sin la menor duda, nosotros hemos reunido con todas las instituciones políticas, con todos los partidos políticos, porque no es solamente los partidos políticos, o sea, yo soy un admirador de los partidos políticos que trabajan los 365 días al año, trabajan todos los meses, todas las semanas, días tras días, y hay que reconocerles su gran labor, que hacen los partidos políticos, pero también reconocimiento a la sociedad civil, mujeres, hombres, jóvenes, que realmente trabajan continuamente, que también luchan, pero muchas veces detrás de las pantallas, es que no lo ven.